Buenas noches, somos La Tabaculera. Vamos a estar tocando este chavo 12 de septiembre en el Club de Leones. A partir de las 22 horas vamos a estar tocando con Verdureros, con Mr. Sky y con Sin Botones. En el Club de Leones, Jujuy 550, Barrio San José de Amparo. Los esperamos todos. ¡Gracias!